¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos sean todos y todas a mi canal, yo soy Salmanis López y este es un nuevo vlog. Primeramente, mil disculpas por subir este video hasta esta fecha, pero quería compartirles cómo fue la actividad del 14 de febrero de hace push, ya como 5 o 4 meses atrás. Y como compartí con mis amigos más cercanos, los amigos de la iglesia, los jóvenes de la iglesia y como nuestro aniversario cae el mero 14 de febrero, entonces pues celebramos dos fechas muy importantes, el día del amor y la amistad y el aniversario. Que por cierto ya cumplimos 3 años yo creo, ya ni me acuerdo, pero sí yo creo que fueron 3 años los que estábamos cumpliendo de pastoral juvenil y me siento muy emocionada que vean este video y espero que les cante así como a mí me encantó demasiado y hubieron un poquito de contratiempos, pero todo se solucionó y así fue como compartimos este día. ¡Sigan viendo! ¡Atrapada! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Gracias a todos que tengamos un 20 aniversario más a estar convertido en para todas las familias. Gracias a todos y espero que nadie se saque, y es porque estoy muy viejo, oye. Y pues es un denario para que nos gusten adecuadamente. ¡Oh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ponete, pita el cuchillo! ¡Pita el cuchillo! ¡Es que no, no lo cortes bien! Oye, está en el celular. Tú dame cortas. Es de la que hicieron aquí la vez. No... Es la primera vez que lo hacen. Es que le faltó refrigeración. Es fa y del limón. ¿Quién? Cuando tengamos lo que quieres, te prometemos darlo. No, este no lo da. Espérate, voy a cortar conmigo. Espérate, yo lo voy a cortar aquí. bien ya sale bien a ver el plato pero es que estan que bonita se ve miren hola sol hola yo no se quien tengo te voy a preguntar soy marrón mira no soy marrón no soy blanco no tengo pelo largo y asi no 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 soy varón si soy blanco no 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 si no si no yo no no si mas o menos no el amor es una mas ¿Es un chiquito? Sí. ¿Es un chiquito? ¿Es un chiquito? No. ¿Es mucha religión? Sí, son bastante religiosos. ¿Es más alta que yo? Sí. ¿Es alta? Sí. ¿Es más alta que yo? No. ¿Es más alta que yo? Sí. Sí. Soy moreno. No, está quemado ahorita. Está quemado. ¿Qué hicieron? ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué? ¿Quién es vos? El amor. ¿Estás moreno? Sí, soy amarillo. Hola, ya vamos a pasar toda la noche. No. ¿Es una pelotera? Sí. Sí. ¿Es una pelota? No. ¿No? ¿Llega el? ¿Vos a Lle? No ¿Vos? Sí ¿Llega bastante a Lileth? Digo ¿A dónde es? ¿A dónde? ¡Que sello blanca! Es Chelle Es Chelle Vamos, vamos, muchas gracias Es Chelle Es Chelle Es Chelle Primera ganadora Dale, dale, dale No le digas la razón Es Chelle Fecha Fecha La segunda ganadora Fecha Fecha No la lleva esta vez Ay, llevan 3 Pues nada Yo tengo una sorpresa No sé No, te vine No, te vine Yo tengo una sorpresa No Tengo más de 25 Yo De ahí que era Monahí Sí, pero no No Cuál es No 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 Música Te borro la sonrisa ¿Te vas a poder vencer? ¡Mirá! Ya sé quién puede ser La única que me gusta ¡Felicidades! Es que es la única que me gusta Mi foto, mi foto ¿Aquí no tenés la mano? Como pudieron apreciar en estos precisos momentos Y el pido terminó, sí como no Pero así fue como yo pasé Con mi familia PJMDS Pastoral Juvenil Visionario del Señor Este 14 de febrero Del 2024 Súper alegre, la verdad Y increíble, me quedó el video Pero bueno, eso es todo Les quiero compartir Las redes sociales de nosotros Pues precisamente nosotros Porque yo estoy en el grupo, ¿no? Y para que vayan y lo sigan Igualmente a su servidora A quien siempre los divierte con algo nuevo Y a la ayuda de ellos Que se prestan a grabar Estas cosas Y pues eso ha sido todo Muchas gracias por ver este video Y hasta el próximo vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!